muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal continuación del anterior a plague tale requiem empezamos con requiem justo después de haber hecho la primera entrega de este de esta saga la de innocence como sabéis contaba la historia de amicia y su hermano hugo que contrajo como una enfermedad al niño tenía como una enfermedad su hijo su hermano pequeñito todo entre medio de la como la peste negra y acabamos descubriendo encontramos como una especie de cura para él y acababa pudiendo controlar a las ratas vale pero había un enemigo un tal vites que era el líder de la inquisición que pues también quería controlar ese poder para tener una vida eterna y al final acaba mezclando la sangre del niño con la suya aunque lo derrotamos el juego termina como que al niño ahí ahí dentro hay un pozo ha quedado algo ha quedado algo pero bueno vimos que están huyendo de estar un poco escondidos porque la madre que también en teoría parecía que había muerto no estaba muerta la pudimos rescatar y acabó el juego que nos íbamos hugo amicia la madre y lucas el pequeño aprendiz de alquimia como un poco pues escondidos de la gente así que nada no tengo ni idea de este juego no he visto absolutamente nada salió hace un año en 2022 y le tengo muchas muchas ganas porque recién terminó el otro y ahora empezamos con este así que vamos a darle pero ya bueno pues vamos allá empezamos la partida y a ver qué pasa que hay un barco con lo cual yo creo que aunque y también ya lo vi al final del juego imagino que vamos a lo mejor cruzar el charco nos vamos a otro a otro continente mira bajo un nuevo sol pues pudiera ser pudiera ser vamos a ver cómo se ve reino de francia el juego se ve muy bien ya se veía muy bien el primero pero que era del 2019 con lo cual espero un salto de calidad no ya y por cierto es muy importante esta vez sí que está en castellano ya estaba en el otro el primero está en inglés y francés y este está en castellano también doblado maravilloso te impulso mira este es lucas va es muy rápido para mí más despacio agotar hasta el villano esta es tu torre es maligna no se cansa nunca debería volverme ahora se ve que ha crecido un poco el personaje no de lucaso y los que no estaba cambiadete dijo que muy mejorados las los personajes se les ve más bien no se valiente pero la lucha sólo acaba de comenzar bien vuestra madre se preguntará dónde estamos ha sido un largo viaje anda ve a estirar las piernas sí vale he subido un poquito el volumen que se veía muy poco y voy a probar también he puesto la calidad que la tenía en alta he puesto en ultra a ver si aguanta bien el juego un castillo muy bien muy bien vale ahora supongo que haremos fase de tutorial por la por él por el paisaje que estoy viendo parece que estamos todavía pero en el sur de francia en la parte más cerca de la costa es una vegetación muy parecida a la mediterránea no me gusta tu nueva casa es un castillo vale Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo sí y voy a transformarte en un escarabajo Amicia es demasiado poderoso escondámonos sí contaré hasta 10 y luego iré a por vosotros el rey Hugo y Amicia la amazona por supuesto corre vamos ven Amicia la amazona hay que encontrar un buen escondite me quedaré a vuestro lado mi rey bien intentemos no perderlo de vista si si viene nos moveremos bien vale estamos en plan como de tutorial ahí para ver un poco los controles otra vez que bueno que imagino que son los mismos de siempre yo Lucas pérfido entre los pérfidos juro que os haré papilla a las piernas y me las comeré jeje que horrible vale no nos ve el Targuerilla eh aquí viene no lo ve no lo ve no lo veo pillo quién hay merodeando por ahí cuidado sabes qué deberíamos darle caza Vamos a por él. Pércate a Lucas por detrás sin hacer ruido. A ver si lo podemos pillar. ¡Eh! Vale. ¡Es el mal! ¡Vamos! ¡No desesperéis! ¡Qué fácil! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo tengo. Como fallemos me cago en todo. Vale, ya está. Vamos a pillar a Lucas. A eso va. A estudiar un poco. ¿Ya eres alquimista? Vale, pues vete a estudiar. Es verdad. También la madre que desde pequeñito con Hugo pues estaba como cuidándolo porque tenía la enfermedad hasta la mácula y también descubrimos que nunca habríamos llegado aquí sin él. Y también descubrimos que su madre lo que era también era alquimista. Le ayudaba un tal Laurentiis que era un maestro y alquimista y que era Lucas. Y Lucas era su aprendiz, pero al morir, murió el de él por la infección, la peste. Y ahora parece que la madre se echó cargo de él, ¿no? Flipadísimo, Hugo. Pero flipadísimo. Venga, vamos. Está muy bonito. Exacto lo que yo digo. Aquí se acaba mi reino. ¿Esa rama es vuestra frontera? Sí. Ah, aquí se acaba. Cuidado, Amicia. Se acercan barcos enemigos. Ya. Van a atacarnos. Oh, no. ¿Qué hacemos? Quédate en la frontera y húndelos antes de que crucen. Vale, ¿y cómo lo hago? Vente a tu puesto, Amicia. Vieras la rama. Contad con mi onda. Ya vienen los hombres de mi cero. Los ven. Salvaremos vuestras tierras, mi rey. Uno menos. Sí. Sigue. Vieras la patas. Es lo bueno, ¿veis? De haberlo jugado ahora que... Ya las mecánicas me acuerdo. Que vengan, que vengan. Que no es la pela. Muchos intentaron invadirnos. Pero los hicimos retroceder. Vaya. Porque somos la casa de Rune. ¿Qué? ¿Quién es ese? Hola. Ah, hola. Hola. Estaba de paso y escuché tu onda. Ah, es que hace mucho ruido, sí. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí. Sí, claro. Te llevamos un pedrazo en la cabeza. ¿Quién eres? Me llamo Tonin. Vivo cerca. Nosotros somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Tonin? Por supuesto. Genial. Yo soy el rey y ella mi capitana. Combatimos al ejército de un hechicero. Me encargaré del cañón. Ahora, luchemos. Voy a... Buu. Soy bueno, pero siguen piniendo. Y si le entiendome, no podrán cortar otras defensas. Soldado, Tonin. Siga disparando ese cañón. Y no crucen. Están con el culo al aire. No se puede decir culo. Puedo estarme así todo el día, pero... Bueno, Tonin no ha hecho nada. Una vez más, tenemos al típico NPC que no hace nada. Se ha pasado, eh, con el pedrote del niño. ¿Qué demás? Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajar? Vaya corte, ¿no? De rollo. Estoy en la granja de mi padre con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. Que se dé bien. Adiós, Tonin. Uy, no me ha molado la cara del Tonin. Ay, qué majo. Seguid, mi Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. Venga, vamos. Hundiste un montón. Eres una capitana genial. Y te miro eres bien. Claro, soy un pro. Sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé. Pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser mucho tiempo. Esta vez no. Sé que ahora será distinto. Tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que pesado. Hostia, se ha pasado la misión. ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo. Bueno, más o menos ya otro es superados. Me gusta mucho el paisaje porque me recuerda aquí donde vivo yo, ¿no? En la zona de la costa de Barcelona y todo eso. Que la vegetación es que es muy parecida, ¿no? Entonces te sientes como más identificado un poquito, ¿no? Puede ser cerrada, capitana. ¿Qué hacemos? De llamar. Vamos a llamar, ¿no? Está cerrada. Nos han visto venir. Típico. Pasadizo secreto. Vamos a colarnos. Sí. Buen plan. Uh, siento que el mal nos rodea. Esto me trae recuerdos. La escalera de caracol está. No esperan que entremos a escondidas. Sí. También aquí en Cataluña hay muchas zonas con castillos así en ruinas también. Son los de lechitero están cerca. ¿De veras? Y aún están. Aún aguantan en pie. Hostia. Voy, hostia. ¿Te has hecho daño? No. Pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Se nos ha liado, ¿eh? Amicia. Hay comida y ropa. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. Cuidadín. ¿Lo hueles? Es como una hoguera. Sí. Ya pinta que la cosa nos va a complicar, ¿eh? Oh, oh. Está todo chamuscado. Es reciente. Esas cestas son colmenas. Pero, ¿por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Ya se ha liado, tío. Con lo bien que empezaba. Tan bonito todo. Por aquí. Hostia, se los han cargado. ¿Qué coño? Ostras. ¿Cuántos sois? Espera. No pretendíamos pasar. Ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí. Pero no tenéis nada que ver. Mentiras. Ladrones. Os hacen pedazos. ¡Corre! Joder. Estamos bien. Volvete aquí. Tenemos que salir. La puerta. No, no. Ven. Estáis atrapados. Aquí. Que bien. Que bien traído esto. Sigue detrás. Estate atento a la salida. Ya está. Se acabó. Esta vez más de caer en buscapatoria. Por aquí. No podrás seguirnos. Rápido. Está gordo. No puede. Malditos gratujas. Robando los frutos de nuestro trabajo. Qué difícil. Adóchate. Rápido. No volveré. Lo prometo. ¡Cojón! No nos ve, ¿no? ¡Tengo! ¡Dámelo a mí! ¡Me cago! ¡Por favor! ¡Habernos dos veces antes de robarnos! ¡Cojones! ¿Qué es? ¡Cielos, Matías! Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. ¡He perdido a un chico y una chica! ¡He perdido a un chico y una chica! ¡Los habéis visto! ¡Los habéis visto! ¡Claro! Solo hemos visto este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! ¡Buah! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí, rápido! ¡Están locos! ¿Por dónde tendré que irme? Por aquí, ¿no? Supongo. Vamos a ir. ¡Qué desastre! ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada, eh? ¿Estáis muertos? Hay que cruzar, ya. ¿Nos van a matar? No. ¿Por qué no nos van a ver? Si somos nosotros. ¡Matías! ¡Ven! ¡Le han hecho daño al abuelo! ¡Mierda, no! ¡Misla! ¡La casa! ¡Bien visto! ¡No, no, abuelo! ¡No pinta bien! ¡Padre vendrá del mercado en cualquier momento! ¡Sí! ¡Nos escondemos aquí! ¡Nos encontrarán! ¡Debemos seguir! ¡Venga! ¡Menuda carnicería! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Basta de lloriqueos! ¡Puede que aún haya más cerca! ¡Id a ayudar a los demás! ¡No me encuentro bien, Matías! ¡Me importa un bledo! ¡Pero no se puede! ¡Yo me encargo! ¡Ah, vale! ¡Ok! ¡La casa de mientas! ¡Para ruido! ¡No volverán! ¡Ya verás! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Ahora lo seleccionas! ¡Son lunático! ¡Necesitaba trabajar, maldita sea! ¿Alguien sigue escondido? ¡Largo! ¡De buena prisa! ¡Vale! ¡Vale a dar tiempo! ¡Hay que volver al carro! ¡Y salir de este sitio! ¡Mamá se empatará! ¡No le diremos nada! ¡Además nos iremos de aquí en cuanto lleguemos al carro! ¿Dónde se ha metido este al cornoque? ¡Te tocaba a ti la guardia! ¡Carga tú con la culpa! ¡Vamos a tener que trepar en silencio! ¡Tonin! ¡Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo! ¡Te voy a dar una somanta que ya verás! ¡Oh no! ¡Aquí es donde vive Tonin! ¡A lo mejor sigue fuera! ¡Eso espero! ¡Ay el pobre Tonin! ¡Aquí son los familia del Tonin este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es por aquí! ¡Porque me marca! ¡Las hojas en blanco te las marca! ¡Anda! ¡Yo antes no podía agacharme en el juego! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡O sí podía agacharme! ¡Para no! ¡Guapo eh! ¡Muy guapo eh! ¡Ay coño! ¡No! ¡Se acerca! ¡Distraer! ¡Qué narices! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Veremos aquí! ¡Así nos ve! ¡Sí! ¡Debemos tener más cuidado! ¡Listraremos hasta mañana! ¡Vale! ¡Joder! ¡Hay que llegar a esa puerta! ¡Tengo que distraerle! ¡Vale! ¡Quiero darle un buen escambiento antes que pase! ¡Se habrá escondido por ahí! ¡Vale! 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 ¡Eso valdría! ¡Correcto! ¡Ya empezamos! ¡No! ¡Me gusta porque! ¡Ah! ¡Va aquí agachados! ¡No! ¡No está por aquí! ¿Quedaremos? Que no haya nadie ¡Vale! ¡Dime que esta es nuestra salida! ¡Sí! ¡No! ¡La han bloqueado! ¡Y si hay otro camino! ¡Allí hay un agujero! ¡Sí! ¡Pasa tu chaval! ¡Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado! ¡Ojalá no tuviéramos que! ¡Mantén para mostrar las opciones! ¡Esta no! ¡No! ¿Esto que es? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ve! ¡Interactuar! ¡Vale! ¡Pero ten mucho cuidado! ¡Calma! ¡Por favor! ¡Que no te vean! ¡Vamos ahí Hugo! ¡Dale! ¡Venga Hugo! ¡Joder Hugo! ¡Pero ya puedes abrir! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Dónde estás! ¡Buen! ¡Han encontrado a Tony! ¡No sé! ¡Necesitamos una salida! ¡No podemos dejarlo así! ¡Joder como se nos ha liado en un momento! ¡Si nos atrapan nos matarán! ¡Pero! ¡Y si lo matan a él también! ¡Shh! ¡En silencio! Somos expertos en liarla y en medernos en follones! ¡Dos caminos! La pocilga es el que pinta mejor ¿No? ¿Qué hay aquí? Que no se diga Vamos a mirar No parece que haya nada aquí ¿Algún coleccionable? No Ajá Está cerrado Está claro Me lo había imaginado Pero bueno Era decir Bueno vamos a probar Por si acaso Hay alguna cosa Que pudiera ser Interesante Algún coleccionable Probemos con Esa puerta de ahí Ah Hasta no ¿No? Referirá Aquí Para Por favor Fuiste el mayor error de papá Pero lo solucionaré Para Hugo ¿Quiénes sois? Nos perdimos Ya nos vamos Tú Suelta al chico ¿Has oído Remy? ¿Estás con esos? No Acabamos de llegar Es culpa nuestra Que se retrasara No tenéis derecho A estar aquí Encárgate tú Y no me decepciones El chico Ya tiene edad De aprender No debisteis venir No quieres hacerlo Créeme Hablas demasiado Vaya Anda Habrá más interacción Con esto Esta vez Con apretar botones Y ya En momentos concretos Uy Cuidado con el Hugo Vale ¿Veis lo que he comentado Al principio? Como que sin duda Hugo Mantiene sus Poderes El problema es Hasta dónde pueden llegar ¿No? Supongo que ahora Está en esa fase De Que tendrá que controlarlos Porque el poder Que tiene es ilimitado Si quiere Sin que nada Ya veremos ¿Qué es eso? Muy bien ¿Dónde ha llegado? Oh No me hagas daño ¿Qué es esto? Ay Hostia Ya vuelve ¿No? Yo empiezo otra vez Ayuda Espera Espérame Sigue al pájaro Respira Respira Se puede Correr Tengo que volver Vale Ahora que es por aquí Entiendo que está Como soñando ¿No? Quizás no sepa dónde están Sí Quizás las encuentre por aquí ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Qué cojones? ¿A mi tía? ¿Mamá? ¿Lucas? ¿Dónde estáis? Estoy mal No puedo ir No puedo ir Tengo que ser el camino No No Me duele Por favor Por favor Por favor Por favor Deja de chillar Y ayúdame Ayúdame A buscar Ayúdame La oscuridad La oscuridad otra vez ¿Puedo levantarme? Detén Este Ruido ¿Qué es lo que Quieres? Haces Mucho ruido Ya está Ya voy Bueno No debemos Que debemos estar al final Porque aquí hay agua No puedo cruzar Hala Le volví a dar Una niña Un día No quiero Morir No quiero omitir Ah Puta cura Desaparece Es el agua Me salvaste Gracias Puedo traer aquí Alguien más ¿Te imaginas que habla? O sea Que ha tenido como una visión Que hay algún sitio Donde puede Quizá encontrar Una cura definitiva A su enfermedad A lo de la mácula Pudiera ser Me encanta Que esté en castellano Hace mucho Porque bueno El otro está en francés Bueno Ya te digo Es que solo teníamos Mira la madre Estaba soñando En el En el primer juego Como sabéis La madre Parecía que Bueno La captura La inquisición Cuando vivimos de casa Primero jovarte Que ha muerto Pero no estaba viva Pesajes son tremendos Pesajes son tremendos Jugábamos junto al río ¿Recuerdas? Pero te sentiste muy cansado De repente Así que te traje aquí Y te quedaste dormido Está todo quemado Será por falta de sal En la sangre Pero Amicia Ha sido un largo viaje Estamos agotados Pero la ciudad roja Está cerca Haremos que te vean allí Nos reuniremos Con un gran alquimista De la orden Saben mucho acerca de la mácula Llevan siglos estudiándola Pero no vinieron A ayudarnos en Guyena Antes de nuestra huida No sabían Que la inquisición Nos atacaría Pero ahora Nos recibirán Esperemos Que nos resarzan Lo harán La mácula No está solo En su sangre Incumbe a todos Y puede cambiarlo todo Aquí hay gente ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haces? No lo sé Ten cuidado Esto es la frontera Con Andorra Veamos Hola Hola ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico Y una chica Oh oh ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron En una granja Discutieron Y mataron a gente El hermano pequeño Lo vio Eso es horrible Ojalá deéis Con los culpables Yo también Son mis sobrinos Ay Dios Madre Deberíamos irnos Ahora Sí Lo siento Tenemos mucho camino Por delante Ahora No será mucho Mierda Son ellos Hostia Venga Corre ya Otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se que estás por aquí Sal de una vez Mi onda Sigue en el carro Venga Con cuidado Ampliemos la búsqueda Esos campos Vale Están por ahí ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Vale, habrá ido cuesta abajo. Rápido, sin que nos vean. Cuidado, tú puedes. Por aquí, ¿no? Supongo. Cuidado con la cabra, ¿eh? Que no me delate. ¡Será mejor que no te atrape! ¡Madre de Dios! ¡Vamos a rodearos! ¡Uf! Cuidado. Vale, este se va para atrás. Este se va para adelante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque cuando me vaya para allí, este vendrá para allá. ¿Ves? ¡Pam! Y llegar allí, no llego. Cuando se agirre este. A ver. Va a pillar, ¿eh? Bien. Vale. Vale. Son ellos, seguro. Ay, Dios. ¡Me pillo! No, me pillo. Sé que sigues por aquí. Te encontraré. No me pillo. Vale, ahora. Cuando ese se gire. Pero aquí no es. Por ahí abajo, ¿eh? Vale. Están detrás de todo esto. Bien. Vamos. Vamos. Por abajo, sí. Te veo. Te traje. Vas a quemarlo todo. ¿Pero qué? Matadme a mi hijo. Matadme a mi hijo. No, no. Corre. La casa. Bien. Hostia, Betty. Estás muerto. Ah, pues no. Está muerto él. Pero supongo que hay que correr, ¿eh? Voy a subir. Vamos. Están vivos. Uh. Coge la onda. Coge, corre. Vamos. Sí. Ven o no. Ay. No había. Hostia. Qué bueno esto, ¿no? vale, claro vale, cabrón ay mierda rapido, estarán bajando la colina paso de ellos, tío ah, no puedo ah, tío, pensaba que podía tengo que matarlos, ¿no? es que no sé qué hacer vale vale lo tengo aquí no me pillan ¿por dónde voy? ¿qué narices, tío, ha pasado? ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? vale, oh no wow por aquí por aquí, eh vale quedaremos, eh bien vamos, venid, cabrones ¿verdad? alza, alza ¿verdad? no, mi silla, tío es que, tío ¿por qué he corrido? ya lo tenía me ha, joder espérate no, ahí va vale 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 vale, voy a esperar a ver que van a pasar cuando ya se vuelvan no voy a malgastarla por aquí no hay nadie ya que hay una buena tío por aquí, rápido no, por aquí va, muerto bien joder, que intensidad vamos que le pasa pero también está ¿ataques a ella o qué? ya está pues señores aquí empieza el juego ha sido todo el tutorial una introducción el primer capítulo vale así que pues nada ya tenemos el primer aperitivo de lo que va a ser esto me ha gustado me ha gustado mucho lo que estoy viendo bien, bien recién llegados vamos a ver la intro del segundo episodio y y lo dejaremos por aquí vale pero para que no nos quedemos un poco con lo que sucede vamos a verlo a ver que nos cuentan que tarda ¿no? en cargar esto no nos quedamos Vale, parece... Casi no me lo creo Aquí la gente es buena No nos van a atacar aquí, Hugo Este pueblo está bajo la protección Del conde de Provenza Es un hombre muy poderoso La verdad es que es bonito ¿Estás segura De que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo Que nos ha preparado una casa ¿Una casa entera? Sí La orden es muy antigua Tienen casas Y mucho más Hicieron el laboratorio y El Chateau d'Hombrass, ¿recuerdas? Sí Qué bien que nos den una casa Porque eres importante para ellos ¿Nos permite su Alteza Entrar en la ciudad junto a él? Que así sea Vale, pues parece que Tenemos una nueva ciudad de acogida Bajo la protección de Provenza Del conde de Provenza Pero está también en Francia Es lo que no sé Es una feria Voy a echar un vistazo con él Gracias La casa está en la parte superior Tiene una veleta de un fénix De acuerdo El fénix como el que vio en los sueños Hugo, ¿no? Vale, pues como os decía Lo vamos a dejar por aquí Antes de llegar a la casa Os buqueremos por este Por el pueblo Y por la feria que hay Pero eso lo haremos en el próximo episodio Acabamos de empezar Un nuevo juego Una nueva aventura de Amicia De Hugo Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Y adiós ¡Gracias!